Buenas tardes para todos, familia ¿cómo están? Cuando te vi, tú me miraste caminando tan de prisa Y no olvidaste regalarme tu sonrisa Y te seguí y me robé de mi jardín algunos métalos de flores Para alcanzarte y deshojarte mil colores y enamorarte a ti Si tus ojitos me dicen tanto que si te miro no me aguanto Y si te vas puedo morir Y si tu boca me tiene preso por ser la dueña de los besos que me hacen suspirar Muchas gracias Diez años después Si tus ojitos